Año del cuarenta y uno Diciembre por siete meses Hubo una muerte en la usada Un sábado veintitrés Cuando este es quien llego al baile Hay recepción a sablada Respeterme soy tu padre Agradezarte la usada Yo me encargo una cabeza Y aquí la traigo en la lista Esta noche el al mando Ha de ser de una gravita Música Porque tenía figurada Que todo el mundo era de Música Cuando este es quien cayó al suelo Que ni las manos me pía Música Toda la gente grita Que vivan Telmo García Música Se fueron todo el camino Y van con rumbo a Linares Música Ponete que el mal herido Sin saber sus familiares Música Adiós donde se fue Me llevan para Linares Me llevan a sepultar Al pie de mi trepultura, Lili Pistola de Teor Mataron a un pistoleo, De la gente de Apladeo